¡Uh! ¡Alberta! Tengo a la tranquila entretenida con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando Y en muchas gracias manifiesta su conducta en perfección Que es lo que anda buscando Me tira con su magia Que te estará trabajando Todo lo que sube tiene que caer Y una vez mi corazón ya mal entregaré Es como un sueño El que no despierto Y por eso déjale que siga Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Déjale que siga Yo la agarro bajando 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 Cuando me baje a que esa lube se me va a dar peca Y estoy enamorando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Yo la agarro bajando Todo lo que sube tiene que caer Todo lo que sube y sube Todo lo que sube tiene que caer Aunque el de por las nubes a la tierra va a volver Todo lo que sube tiene que caer Todo lo que sube tiene que caer ¡Bienvenido a la latina! Un nombre está la millonoma Con su juego de pasión Que a mí me está gustando Me encanta su estrategia Que me va enamorando